Top 6 Johnny Depp podría renunciar a los millones que Amber Heard tiene que pagarle. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Los abogados de Johnny Depp hablarían ante las cámaras de televisión sobre el veredicto a favor del juicio por difamación que el actor ganaría contra su ex esposa Amber Heard. En entrevista para el programa Today, que se emitiría este miércoles, Camille Vásquez y Benjamin Chu dieron que el fallo es muy positivo para la famosa estrella de Hollywood. Reconocida por interpretar papeles sumamente memorables, como Jack Sparrow, el hombre en manos de tijera, etc. Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo, no he visto a Johnny sonreír así en 6 años. Destacaría Vásquez, señalando que Johnny Depp, de 58 años, siente una abrumadora sensación de alivio. El peso del mundo se ha quitado de sus hombros, ha recuperado su vida, añadió Chu. Este abogado de Chu comentaría el miércoles que él y el rezo de abogado legal de Depp tienen la máxima confianza en Johnny y el jurado y los derechos de este caso. El veredicto es abrumadoramente positivo. Fue unánime. Hubo 7 personas que decidieron que fue difamado. Destacaría Vásquez. Cuando se le preguntó si las redes sociales influyen en el propio jurado, Chu simplemente respondió, Las redes sociales no jugaron ningún papel en absoluto. Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y como dijo Camille anteriormente en la entrevista, fue abrumadoramente a favor del señor Depp. Los abogados de Depp dijeron que el actor podía renunciar a los 10 millones de dólares que Amber Heard debe de pagar. Como desificó el señor Depp, nunca se trató del dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación y lo ha hecho. Destacaría Chu de esta manera. Las declaraciones del abogado se producen después de que la abogada de Heard, Elaine Breedhoff, dijera en el programa Today la semana pasada que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex marido. En una conversación con George Stephanopoulos en Good Morning America el miércoles, Vázquez dijo que cree que la clave de la victoria de Depp fueron los derechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny decir la verdad por primera vez después de tanto tiempo. Fueron 6 años de separación, y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general para contar lo que realmente sucedió en esta relación. Explicaría la abogada, Stephanopoulos. También preguntaría a los abogados si el veredicto tendrá un efecto en las víctimas de violencia doméstica, y si es un golpe para el movimiento Hashtag Me Too. Creo que nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente. Destacaría Vázquez, La violencia doméstica no tiene género. Cuando se le presionó un poquito más, continuó diciendo, El jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos. Mi sensación es que tuvo mucho que ver con la rendición de cuentas. Johnny se hizo cargo de sus problemas. Fue muy sincero sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. Fue sincero sobre algunos textos desafortunados que escribió. Y creo que fue un marcado contraste con la señora Hart, que no parecía cual menos, el jurado no pudo haber percibido que ella no asumió la responsabilidad de nada. Destacaría Chew, para finalmente señalar, Ella tiene una respuesta para todo. No asumió responsabilidad de nada. Hubo un contraste real. Johnny se hizo cargo de muchas cosas. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que Johnny Depp podría renunciar a los millones que Amber Heard tiene que pagarle? ¿Tú qué harías en el caso? Yo sinceramente sí haría que pague toda esa cantidad, o al menos la gran parte de esta misma, para que ella pueda ser un poquito más humilde, ya que en todo caso siempre se mostró prepotente, y bastante enojada con todas las personas. Pero déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.